¿Sabes una cosa? Que me he borrado el gimnasio Es que me han apuntado a barrerismo Si hombre, esto que es lo último Buah, el barrerismo Es que te pone como un toro Y una cintura, sorteas bicis, patinetes Cuantos más haya tirados en medio de la calle Más deporte Hombre, a Telos mi perro guía no le mola tanto Pero bueno, ya lo irá pillando A veces digo No se como lo hizo Esquivo y fiz Y patinetes, como si fese Neymar, un crack Imagina que vas por una calle A tu ritmo, a lo tuyo Y de repente ves que hay unos contenedores que no te dejan pasar O una furgoneta de reparto Pues media vuelta, dos calles a la izquierda Y a tope, 20 minutos Extras de cardio, así, gratis Buah El barrerismo, lo más Te hace pensar, imagina Terraza de bar con mesas y sillas por toda la calle Un laberinto, vamos Pues le das al coco Y chas, atajo Y sales por la cocina El barrerismo Este anuncio te puede haber sacado una sonrisa Barrerismo Pero no, no tiene gracia Más de 4 millones de personas con discapacidad sufren barrerismo Barrerismo Una palabra que queremos que solo exista en la RAE No en la calle Ayúdanos entrando en change.org Barra p barra barrerismo Fundación 11 Especial Piñera Por favor